Señales de que tú y tu pareja son compatibles. Bienvenidos a nuestro video de hoy, donde exploraremos los indicios que revelan si una pareja es compatible. La compatibilidad es esencial para construir una relación duradera y feliz. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Una de las primeras señales de compatibilidad es compartir valores y objetivos similares. Esto significa tener la misma visión de lo que ambos desean en la vida, desde formar una familia hasta las aspiraciones profesionales. Reír juntos es otro indicador clave. Una pareja que comparte el mismo sentido del humor y puede encontrar alegría en las pequeñas cosas tiene un fuerte vínculo emocional. Respetarse mutuamente es fundamental. Esto incluye escuchar al otro, valorar sus opiniones y apoyarse mutuamente en momentos difíciles. El respeto es la base de cualquier relación sana. Tener intereses en común, mientras se respeta la individualidad de cada uno, también es importante. Esto permite disfrutar de actividades juntos, fortaleciendo el vínculo de la pareja. La comunicación es otro pilar. Ser capaces de hablar abiertamente sobre sentimientos, pensamientos y preocupaciones sin miedo al juicio fortalece la relación y fomenta una conexión más profunda. La atracción física, aunque no lo es todo, es innegablemente importante. Sentirse atraídos el uno al otro crea una chispa que mantiene viva la relación. Apoyarse en las metas personales es crucial. Celebrar los éxitos del otro y ofrecer consuelo en los fracasos muestra que ambos se valoran y se tienen en alta estima. Resolver conflictos de manera constructiva es una señal de gran compatibilidad. Esto implica escuchar activamente y buscar soluciones que beneficien a ambos, fortaleciendo la relación. Mostrar afecto regularmente, tanto en público como en privado, es esencial. Esto incluye desde pequeños gestos hasta grandes demostraciones de amor, manteniendo viva la llama. Finalmente, tener un equilibrio entre el tiempo juntos y el tiempo aparte es señal de una relación saludable. Esto permite a cada uno crecer individualmente, mientras sigues siendo parte de una pareja. Para aquellas parejas que no se sientan completamente compatibles, es importante recordar que la comunicación es clave. Hablar sobre las diferencias y trabajar juntas para superarlas puede fortalecer la relación. Buscar actividades que ambos disfruten puede ayudar a construir nuevos intereses comunes. Es una oportunidad para explorar y crecer juntos, fortaleciendo el vínculo. Considerar la terapia de pareja también puede ser una opción valiosa. Un profesional puede ofrecer herramientas y técnicas para mejorar la relación y superar los desafíos. Recuerden, cada relación es única y lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Lo importante es mantener el amor, el respeto y la comunicación abierta para construir una relación duradera y feliz. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que estas señales de compatibilidad y consejos les sean útiles. No olviden suscribirse para más contenido. Hasta la próxima.